Convertirse en padre y madre es el sueño de muchos. A veces, serlo biológicamente es imposible. Afortunadamente, la adopción es una alternativa para cumplir ese anhelo. El proceso de adopción es la manera mediante la cual una persona crea vínculos de parentesco con un menor de edad que no tuvo de manera biológica. Este vínculo de parentesco es similar al vínculo que se crea por la vía biológica, es decir, una vez concluido el proceso de adopción, los hijos adoptivos se convierten en hijos precisamente con todos los derechos y con todas las obligaciones que la ley señala. Para realizar este proceso, los papás y mamás adoptivos deben cumplir ciertos requisitos. En primer término tienen que asistir al DIF, ya sea municipal o aquí en el DIF estatal, y se les va a dar la cita para que pasen a un diagnóstico psicológico. Este diagnóstico psicológico en varias etapas se les dan varias pruebas que tenemos ya establecidas y una vez que concluye este dato psicológico, si pasan el examen psicológico o el proceso psicológico, se procede a una visita de trabajo social, donde se revisan las condiciones del hogar, donde pretenden ingresar a la niña o al niño o al adolescente. Lo más importante es velar por la estabilidad económica y emocional de cada niño que dan en adopción, cuidan cada detalle para brindarles un hogar lleno de amor y respeto, donde la base familiar es lo más importante. Con imágenes de Virgilio Pineda, para 10 Noticias, Amelia Gómez. Virgilio Pineda